Estoy en la zona de simuladores Este es el simulador de vuelo comercial Aquí se pueden ver los instrumentos Aquí se puede ver la simulación De este lado tenemos otro simulador Este es el Flight Simulator Puede darse la simulación y los controles Este debe ser el simulador de automovilismo Pero está apagado en este momento De este lado hay más simuladores Otro simulador de vuelo Acá tenemos el área de juegos de PC No conozco el juego pero debe ser American Army ¿Qué es eso? No es que sirven los BOYCAPS ¿Qué es eso? No es que sirven los режимes ¡Pero qué es eso! ¡Pero qué es eso! ¡Pero qué es eso! ¡Pero qué es eso! solas juego de fútbol y acá está el famosísimo Wii in that space Need for Speed Metro y es todo lo que tenemos en el no veo playstation creo que solo hay xbox y Wii además de la... ¡Vamos a ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!